Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al final de temporada de Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando la doctora Ana Gloria Villalba Villalba, con quien estaré conversando por T5, la llamativa simetría pentarradial de los equinodermos. Bienvenidos. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Gio, muy bien, muy bien, ¿y tú? También, muy bien, muy feliz de tenerte por fin conversando con Gio y te vas a platicar sobre ti, sobre tus proyectos y demás. Gracias Gio, igualmente estoy muy feliz de estar aquí contigo y bueno, con todos los que nos estén viendo y escuchando. Un gusto, gracias por la invitación. Genial. Bueno, pues antes de comentar, se iré presentando para quienes no se conozcan. Él es químico-bióloga de la Universidad de Sonora, quien es una maestría en biotecnología o ciencias por la Universidad de Sonora, doctorado en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y desde el 2017 a la Universidad de Catedrática con la Ciencias. Y bueno, tienes varias líneas en la Universidad de Sonora, que ahorita nos vas a platicar un poquito sobre ellas, pero antes de hablar, ¿qué es lo que nos dijimos desde niña a saber que ibas a dedicar a la ciencia, que ibas a ser, pues, psicobióloga o cómo, cómo nací esa curiosidad y cómo ibas a dedicar? No, fíjate que no, no sabía yo desde tan pequeña, tal vez, que me iba a dedicar a esto. Digamos que la vida me fue llevando hasta llegar a la investigación, ¿no? Pero desde niña tuve mucha afinidad por la naturaleza, siempre me gustaron los animales, las plantas. Digamos que ya venía un poco encaminada, ¿no? Por estos caminos. Pero, no, te digo, yo de niña no tenía idea que me iba a dedicar a esto. Yo, digo, básicamente fue hasta la universidad, tal vez, que, bueno, dije, ¿por qué no, verdad? Prepararme una vez que terminé la licenciatura, dije, pues, ¿por qué no una maestría? Y me gustó, ¿no? Y ya hice el doctorado y así. Y entonces, pues, aquí andamos haciendo investigación. Sí. Oye, y bueno, tú eres químico, bióloga. ¿Y por qué ecosistema y no solamente, digamos, biología? ¿Te gustaban? Pues mira, te diré que, digamos, se va a escuchar CEO, pero digamos que soy como una bióloga frustrada yo. Sí, fíjate que, bueno, elegí químico-biólogo porque cuando yo estaba en la prepa y era momento de elegir ya una carrera, ¿no? Estábamos ya como en los últimos meses, digamos, de la prepa. Y yo tenía una maestra que era muy buena, de hecho fue de mis mejores maestras en la prepa, la maestra Susena, así se llama, que la recuerdo, digo, con mucho cariño. Bueno, ella, creo que ella es ingeniera química y estudió aquí en la Universidad de Sonora, igual que yo, ¿no? Pero bueno, ella nos platicaba de sus anécdotas cuando era estudiante y yo recuerdo, recuerdo, tengo muy bien la memoria que nos decía, ¿no? Los profesores, los mejores profesores en la Universidad de Sonora son los de ciencias químico-biológicas, decía ella, y que son, bueno, los profesores de químico-biólogo, de pues ingeniería química, ¿no? Y bueno, y en ese tiempo yo no tenía así como tampoco la visión de irme a estudiar muy lejos, ¿no? O sea, porque bueno, yo soy originaria de una comunidad rural de aquí de Sonora, o pueblo, como decimos aquí en Sonora. Este es un pueblo que está a dos horas, se ubica a dos horas, más o menos, de Hermosillo, que es la capital, y bueno, yo pensar en irme más lejos, no, era imposible, ¿no? Así como que allá venirme a Hermosillo era así como que era mucho, ya era demasiado. Y bueno, ¿cuáles eran las opciones si yo quería estudiar una carrera relacionada con el área en la que yo estaba en la prepa? Porque bueno, yo creo que casi a todos nos pasa así, ¿no? De que cuando entras a la prepa tienes que elegir como que ciertas áreas, ¿no? O especialidades, que si, este, computación. Bueno, en aquel entonces, en la prepa, yo tenía dos opciones. O elegía materias en la especialidad de computación o materias de la especialidad de biotecnología, ¿no? Esas eran las dos opciones que yo tenía donde yo estudié la prepa. Y bueno, obviamente, pues yo elegí biotecnología, ¿no? Entonces, y ya una vez que terminé, pues elegí, pues, químico-biólogo, que era, se parecía, ¿no? A lo que yo estaba estudiando en la prepa y que me gustaba, ¿no? Me gustaba. Entonces, en ese tiempo en la Universidad de Sonora, donde yo elegí estudiar, no existía la carrera de biología. Bueno, si hubiera existido biología, seguramente hubiera elegido biología. Entonces, lo que más se parecía a lo que yo quería estudiar, pues, era eso, ¿no? Químico-biólogo. Y así fue como elegí esa carrera, este, químico-biólogo. Ya después, cuando yo estaba en la maestría, se ofertó por primera vez aquí en la Universidad de Sonora la carrera de biología, ¿no? Entonces, básicamente, para no hacerte el cuento largo, fue así como elegí mi carrera, químico-biólogo. Este, pero bueno, la verdad estoy muy contenta. Este, creo que fue una gran decisión. Estoy muy orgullosa de ser egresada de la carrera de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de Sonora. ¿Y qué fue lo que más te gustó de esta carrera? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Fíjate que sufrí, sufrí mucho, ¿no? En la carrera, sobre todo en los primeros semestres, porque se me hacía muy difícil, ¿no? Aunque yo venía con el perfil, ¿no? Este, pero aún así, los primeros semestres, ay, decía, qué difícil. No sé si lo voy a poder terminar. Pero lo que más me gustó fue que una vez que egresé, me di cuenta que el perfil de estudios que me tocó a mí realmente estaba muy bien, porque en las áreas donde mis compañeros de generación nos hemos desempeñado es tan diversa. Por ejemplo, yo estoy en investigación, ¿no? Pero tengo compañeros que trabajan en la industria, hay unos que están en el área de la salud, otros en el área de, pues, de alimentos, en áreas de que tienen que ver con el ambiente, por ejemplo, en materiales, no sé. O sea, nuestro plan de estudios era muy bueno en ese tiempo. Y, este, y a mí me gustó mucho eso, ¿no? Que salimos, creo que, muy bien preparados, este, una vez que egresamos. Y, bueno, lo que más me gustó, otra de las cosas que más me gustó, fue, pues, estar en la escuela, en los laboratorios, ¿no? En nuestras prácticas, sobre todo cuando pasamos al área de, de, en los laboratorios de las materias de especialidad, porque, bueno, en aquel entonces el plan de estudios era, los primeros cinco semestres era el tronco común, ¿no? Todos llevábamos las mismas materias. Y a partir del sexto semestre tenías que elegir materias de tu especialidad, que en aquel entonces era análisis clínicos o análisis de alimentos. Entonces, y yo, yo me incliné por análisis de alimentos. Y, y, este, y a una vez que elegías esas, esas materias, los laboratorios eran muy padres, ¿no? Los laboratorios de las prácticas me gustaban mucho, porque eran horas y horas de estar aquí en la escuela haciendo, eran prácticas eternas, porque duraban más de dos horas, pues, que eran lo, lo normal en una, en un laboratorio de, de una materia, este, del plan, del, del tronco común, ¿no? Ya cuando entrabas en la espacialidad eran, eran, este, laboratorios así de, de dos días, ¿no? Estaba de una semana y a mí me gustaba mucho eso. Lo disfrutabas, ¿no? Porque, cuya la experiencia te gustaba y te daba. Era muy cansado y, y sufríamos hambre y todo, ¿no? Pero, pero, a mí me gustaba mucho estar aquí en, en el laboratorio. Sí. Oye, Ana, y justamente ahí, en la licenciatura, ya dijiste, ¿no? Química de alimentos, y fue como esta especialidad, ¿no? Que elegiste. Y por esa vía, digamos, esa línea, ¿fue lo que hiciste, proyecto de tesis, o qué fue lo que desarrollaste? Sí, hice, hice, hice tesis, este, hice una tesis en equipo, fíjate, y fuimos, este, mi, este, colega, ahora colega, Mario Irán, este, Uriarte, este, y yo, hicimos equipo, este, hicimos una tesis, este, muy bonita, muy completa, la verdad es que, por eso fue en equipo, porque era tanto lo que se tenía que hacer, que uno solo hubiera podido, ¿no? Y aún así, entre los dos, ay, no, fueron también, este, horas y horas de trabajo en el laboratorio. Nuestra tesis la, la realizamos en el, en el CIA, en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, con el doctor Ramón Pacheco Aguilar, que fue, fue nuestro profesor, ¿no? En, en una de las materias que llevamos aquí en, en la carrera, y, este, ya sabes, ¿no? Como es que estás ahí en, llevando clases y luego los profes te ofrecen temas de tesis, ¿no? Y, bueno, ahora lo hago yo a eso también, ¿no? Entonces, y, este, y, bueno, nos llamó la atención en, en su momento, ese tema de tesis y, y, pues, lo hicimos allá en el, en el CIA. Este, a la verdad es que aprendimos tanto con, 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 con esa tesis que la verdad es de, eh, quedamos muy satisfechos, este, Mario y Ramón y yo por haber elegido ese tema de tesis. Incluso, eh, te digo, fue tan completo el, el trabajo que hicimos que incluso salió un artículo, ¿no? De, 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 en una revista internacional, ¿no? Entonces, este, este, eh, estuvo muy bien. Sí, de, de lo, del buen trabajo que hicieron, ¿no? Sí, es que fue, fue muy completo, mucho trabajo hicimos. Y aprendimos a usar equipos, eh, muy sofisticados que, que incluso yo, yo no, no conocía, ¿no? O sea, bueno, que sabía que existían, pero nunca había visto uno, ¿no? Por ejemplo, este, el, el cromatógrafo de gases o, este, o el HPLC, ¿no? Que es cromatografía líquida de alta resolución, que, que son equipos muy especializados y que no hay en cualquier laboratorio, ¿no? Este, lo digo, los que, los que saben o, 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 o los que se dedican a, a la investigación, pues, sabrán, ¿no? Que son, son equipos así muy especializados. Y, y en nuestras prácticas de, la licenciatura, pues, ni de chiste íbamos a, a usar uno de esos. No, bueno, o sea, acaso los iban a llevar a, a algún laboratorio, a verlos, ¿no? Y que te dicen, ah, bueno, este es el cromatógrafo, etcétera, sí. Pero, pues, nunca en la vida lo, lo hubiéramos usado, ¿no? Eh, y, y, bueno, te digo, a mí me tocó, tuve la fortuna de que, en el laboratorio, donde hice la tesis de licenciatura, este, nos capacitaron, ¿no? Nos capacitaron, este, eh, para usarlos, pero fíjate que, que a mí me daban miedo, o, este, ya una vez que, que nos capacitaron, porque, ay, decía yo, son equipos tan sofisticados, este, tan delicados, ¿no? Que con cualquier, bueno, no sé, algún error que cometa, que tal si se, si lo adoró. Y ya se queda, porque, y luego, aparte, los usuarios, ahí, ahí, ¿cómo se llama? Fila, pues, ¿no? De usuarios para usar, para usarlos, este, ay, qué tal si lo he hecho por ver, y, y, no sé, me lo cobran, o, no sé, ¿no? Entonces, me daba miedo. Pero, bueno, afortunadamente, todo salió bien. Sí, tuviste la oportunidad, ¿no?, de trabajar con este equipo, de aprender, ¿no? Salí adelante, porque, o sea, que sí, y, pues, no pasó nada malo, ¿no? Sí, 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 afortunadamente, todo salió bien. Qué bueno, la verdad. Oye, y ya, bueno, pues, te gustó hacer la investigación, porque, mira, seguiste con la maestría y, posteriormente, con un doctorado. Y, bueno, y ahora, esto me estoy a lo dejo a la plática de los genodermos. ¿Cómo fue que llegaste a ellos? Ah, ay, mira, me estoy acercando aquí porque casi no te escucho, y, como no tengo audífonos, no, supongo que es porque no tengo audífonos, ¿no? Pero, así te entendí la pregunta. Bueno, ¿cómo llegué a los genodermos? Fíjate que fue un poco, ¿cómo se dice? ¿Por casualidad o así? Sí, cuando yo llegué aquí a trabajar a la Universidad de Sonora, como cátedra CONACYT, ya había, aquí en el grupo de investigación al que yo llegué, ya había un proyecto en curso, ¿no? Con, 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 este, una línea de investigación que involucraba a un equinodermo, ¿no? En este caso, el erizo de mar equinometra van Brunti. Ya había una, una tesista de licenciatura que estaba haciendo algunas cosas. Y, entonces, el responsable del proyecto me invita a continuar, este, con, pues, con esa línea de investigación para, pues, este, hacer más cosas y tener más datos, este, de esta especie. Y, y, pues, y me gustó, o sea, y me ha gustado, te digo, eso fue en el 2017 y hasta la fecha seguimos todavía recabando información, tanto del organismo en sí, su ciclo reproductivo, que bueno, que ya ves que tuvimos una, una charla, este, en otra, en otra ocasión, ¿no? Que hablamos de eso. Y, y también sobre los, los gametos, sobre los óvulos y los espermatozoides de equinometra van Brunti, que es un erizo de mar que es, este, es común y abundante en, en, en el Pacífico. Desde, en las costas de California hasta, este, las Islas Galápagos, incluso hasta allá, ¿no? Este, está, geográficamente está ubicado, podemos encontrar a esta especie. Y, obviamente, pues, incluye el Golfo de California, que, que bueno, nosotros aquí lo tenemos muy, muy cerca, este, y es muy común, la verdad, es que la gente, los, bueno, los, este, aquí es, es común, aquí, cerca de Hermosillo, ir a, a San Carlos, por ejemplo, o, o Bahía de Quino, y la gente que le gusta hacer snorkel, ahí, pues, los va a ver, ¿no? Son unos erizos, este, que, muy abundantes, y que se ven, ahí en el, en el agua se ven, este, de color negro, color oscuro, este, pero ya, este, afuera del agua, adquieren un color, este, bueno, no que adquieran, sino ya por el efecto de la luz, se ven como morado, un color morado muy, muy bonito. Ahí, bueno, básicamente así es como, como llegué yo a estudiar al erizo de mar. Sí, y bueno, ya no lo comentabas, que, bueno, en otra ocasión, para los que perdieron esa charla, en la red mexicana de Sinodermos, que fue invitada Ana Gloria, donde nos platicó un poquito más a fondo de esta línea de investigación, de estos proyectos que ella hace justamente en el Departamento de Física de la Universidad de Sonora, este, ahí en este laboratorio de Física Celular, que aunque suene así un poco raro, pero ahí hacen investigación con Equinodermos, y la verdad es que hace el pieza con esta especie de erizo de Sinometra Bambruzzi, han tenido unos experimentos así, cuando, no sé, tengan la oportunidad de leer sus artículos, de nuevo en la pasada y para decirlo porque fue como, todos esos experimentos que hacen ahí, ¿no? O sea, están, este, muy, muy, muy interesantes. Ahorita ya nos va a platicar un poquito acerca de esto, pero igual si tienen algo más especializado, vayan a ver esa plática a la red mexicana de Sinodermos. Y justamente, ahora, digamos que cuando llegaste, ¿no? Hay como que ha quedado con así, que era la primera vez, ¿no? Que trabajabas con este grupo. ¿Cómo te fue el principio? ¿Te costó o cómo fue? Eh, ¿me puedes repetir lo último, Gido, por favor? Que sí me costó. Ajá, que sí, fue un reto trabajar con el Sinodermos, en el que hacer con este erizo, o cómo te fue. Eh, me fue bien, nos ha ido bien. Sí, el reto más importante es el hecho de que, pues, hay que salir, eh, hay que salir del, del laboratorio, eh, y, y, este, ir por, eh, pues, al mar, ¿no? Este, por, por los organismos, y, eh, y a veces, eh, digamos que eso es, es lo, con lo que no me gusta tanto en el sentido de que es, eh, muchas veces uno planea, por ejemplo, yo planeo, ah, necesito hacer tan, este muestreo, pero muchas veces no, no se puede porque en el mar hay marejada, este, por ejemplo, ¿no? Este, y, pues, no, no se puede, no se puede hacer el muestreo. Afortunadamente, eh, tenemos, eh, la, el valioso apoyo de, de buzos, eh, en Bahía de Quino, este, que, bueno, ya les agradecí también, esta, anteriormente, ¿no? A Ulises, a Fulgencio y a, y a Polo, que siempre nos, nos apoyan, ¿no? Con, con, con la colecta de los organismos. Eh, pero, bueno, está ese detalle, ¿no? Que, que nosotros aquí planeamos los, los experimentos, los muestreos, eh, pero a veces no se puede por el clima, ¿no? Entonces, este, básicamente eso es así como que, ay, entonces tienes que mover todo lo que habías programado en base a eso, ¿no? Entonces, básicamente eso es como que el gran, no es, pero obviamente un reto como tal, este, pero, pues, es ese detalle, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué es lo que más te ha gustado de, pues, trabajar con el quimodermo? Pues, muchas cosas, eh, pudiera mencionarte, pues, conocer al organismo, este, pues, creo que son organismos muy, muy interesantes, eh, muy bonitos, eh, digo, anatómicamente a mí me, siempre me ha llamado la atención su, esta característica, ¿no? Que incluso, pues, es lo que le da el título a la charla del día de hoy. O sea, esto de la simetría pentarradial que tienen los equinodermos. Y fíjate que, que ahora que, ya hace rato que me preguntabas, ¿cómo es que, que llegaste a estudiar o a trabajar con equinodermos? O sea, es curioso porque, digo, a mí siempre me ha gustado, eh, o me ha llamado la atención esta característica, ¿no? De, de, de que son, este, pentarradiales. Incluso, bueno, yo aquí tengo en mi oficina, por ejemplo, estos, este, este esqueleto de, de una estrella de mar. Digo, digo, la tengo desde hace mucho, ¿no? Y la conservo porque, porque siempre me han gustado, siempre me han llamado la atención. Y, y tengo también este, este pequeño esqueleto de, de un erizo de mar. Este, que, que este lo conservo con, con mucho cariño porque, eh, me lo regaló mi instructor de, de buceo. Cuando yo tomé el curso, un curso de buceo, hace, pues, no tantos años, tampoco que será como unos, será cinco años más o menos. Y, este, y cuando andábamos allá en el, en el fondo del mar, este, estaba este esqueleto, ¿no? Y, y él lo, lo sacó y me lo regaló. Y, y por eso lo conservo con mucho cariño. Eh, porque fue el regalo de, de, de él y porque, pues, me gusta mucho, ¿no? Su, la simetría pentarradial de, de estos organismos. Eh, y, y, y bueno, este, eso es lo que, lo que te puedo comentar. Ok. Y, bueno, ya decimos, bueno, si no le hermosa el grupo, pues, tiene cinco clases, ¿no? Este, a ti cuál de las cinco clases te gusta más o con qué otras, ahorita actualmente, pues, trabajas con el erizo, pero te gustaría trabajar con alguna otra clase. Ah, posiblemente sí. Posiblemente sí, pero a mí, me, o sea, por, por, por este, por, digamos, sus, sus características anatómicas. A mí me gustan mucho las estrellas de mar, porque, bueno, me parecen muy, 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 organismos muy, muy bonitos, muy hermosos, este, eh, incluso sus colores, ¿no? Tan llamativos, eh, y, y la, y esta, la, esta característica, ¿no? De su pentamería o, o simetría pentarradial es muy obvia, pues, ¿no? En el caso de las estrellas, la podemos ver, pues, a simple vista. Bueno, en este caso es un esqueleto, ¿no? Pero, este, digamos que en el caso de los erizos o en el otro grupo, en los otros grupos, bueno, a excepción de las ofiuras, que también es muy evidente su pentamería, ¿no? Eh, pero, bueno, en el, este, en el grupo, en el grupo de los erizos o los guillos de mar y todos esos organismos, que también son equinodermos, pues, pero no es tan evidente esta característica, ¿no? En este caso, pues, es el esqueleto del, del erizo, pero si cuando tienen su piel y sus espinas, pues, no, no, no la podemos apreciar a simple vista, ¿no? Esta, esta característica. Eh, y entonces, por eso, bueno, yo creo que mis favoritos son las estrellas de mar, pero, pero, bueno, porque me gustan, ¿no? Sus, sus, sus formas y sus colores. No sé, no sé si quisiera trabajar más allá, más allá de ver, de, de, ¿cómo se dice? Apreciar su, su belleza. Este, por lo pronto, este, con lo que tengo que hacer con el erizo, ya es más que suficiente. Sí, y hablando de verizo, es que, bueno, tu línea de investigación es que, eh, desarrolla, ¿no? Las propiedades biofísicas a nivel celular, ¿no? Y utilizan los gametes de los erizos y demás. Y también hace técnicas con aspiración de microcifetas y microcluídica, ¿no? ¿Nos puedes platicar de qué trata esto? Para los que no conocen, conocemos tanto del tema, ¿no? Sí, bueno, pues, eh, como, como ya lo mencionas, yo trabajo en el laboratorio de, de biofísica celular, y, y se hacen muchas cosas a nivel de biofísica, no, no nada más con células. Pero, este, específicamente, yo, este, en, digamos que mi, mi responsabilidad o, 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 o donde yo tengo que generar, este, resultados, pues, es en la parte celular, ¿no? Pero, pero, obviamente, eso no me limita a, puedo hacer otras cosas con moléculas o, o con otro tipo de, de partículas que no necesariamente sean células, ¿no? Eh, entonces, eh, en el laboratorio hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para estudiar las células u otras partículas. Pero, pero, dos de ellas, eh, son la, la microfluídica y la, la aspiración con micropipetas, ¿no? Entonces, eh, es por eso que, es, yo, yo las, eh, trato de implementar, ¿no? Para estudiar propiedades biofísicas de las células, que hay muchas propiedades biofísicas, ¿no? A nivel celular. Creo que se pueden estudiar a nivel celular, pero una de ellas son las propiedades mecánicas, es decir, que, que tan elásticas son, o si son rígidas, eh, etcétera, ¿no? Hay, hay muchas propiedades mecánicas que se pueden estudiar a nivel celular. Y, y la importancia de esas propiedades mecánicas de las células, eh, es que son, son indicadores, o podemos decirlo, ¿no? Son indicadores del funcionamiento de la célula. Si hay alguna alteración en alguna propiedad mecánica, significa que la célula está pasando por algún proceso, ya sea, no sé, división celular, o, no sé, digamos que en cuanto a, eh, eh, su funcionalidad, su, bueno, su función. Normal, ¿no? Pero también si hay un desarrollo de alguna patología o cosas así, también hay cambios en, en esas propiedades mecánicas, ¿no? Y, y ahí hay mucha información, bueno, ahorita, ¿no? En los últimos años, digamos que ha habido un auge en cuanto al estudio de propiedades mecánicas de células, porque, eh, hablando en cuestión de, de patologías, ¿no? Que eran los que les mencionaba yo ahorita, eh, 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 una, una de ellas que, 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 bueno, tiene mucha importancia, por, eh, es el, 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 los, el cambio de las propiedades mecánicas cuando se desarrolla cáncer, por ejemplo, ¿no? En, 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 en diferentes grupos celulares, entonces, por eso, eh, en los últimos años ha adquirido mucha importancia el, el estudio de las propiedades mecánicas a nivel celular. Eh, eh, y nosotros hemos trabajado con, eh, las células, eh, del erizo como células modelo de estudio, ¿no? Para poder, este, estandarizar las técnicas, montarlas y demás. Básicamente es lo que yo he estado haciendo, ¿no? O, o tratando de hacer, al menos, este, en los últimos, eh, meses o, o años, ¿sí? Sí, sí, y además, este, cabe, la pena resaltar que hiciste, bueno, la primera vez, ¿no? Que hiciste como un conteo, eh, recuerden que ya, en el libro sobre los gametos, ¿no? Que los contaron, algo así, que fue como que, ustedes, ¿no? Fueron como que los hicieron, algo relacionado con esto, ¿no? ¿Un conteo de qué, yo? Es que no, no te escuché. Perdón, de gametos, algo así, ¿no? O, ah, eh, bueno. Bueno, eh, eh, entre otras cosas, este, eh, eh, describimos la morfología, creo, a lo mejor a eso te refieres, ¿no? Describimos la, la morfología, eh, de los gametos, eh, tanto óvulos como espermatozoides, este, utilizando, este, microscopía óptica y microscopía electrónica de transmisión. Y, bueno, y también hicimos un conteo de, eh, bueno, para describir el ciclo aeroproductivo, tal vez a eso te refieres, ¿no? Sí, sí, entonces, eh, en el caso de las, de las hembras, ¿no? De los erizos hembras, hicimos un monitoreo, eh, de cómo están los, los, este, ovocitos, ¿no? Que son las etapas previas a tener, este, con los óvulos maduros a lo largo del ciclo reproductivo. Sí, está muy interesante todo esto, lo que nos estás contando y todas estas técnicas, ¿no? Que, 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 pues tú, digamos, estás especializando y, y estás haciendo, ¿no? Estás haciendo nuestros estándares y demás. Sí, 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 sí. Lo más complicado es que son, son técnicas muy finas, pudiéramos decirlo, porque, por ejemplo, en el caso de la, de la microfluídica, eh, involucra tener dispositivos, eh, que cuentan con, con canales, eh, o microcanales, es decir, en el orden de micras, ¿no? Este, este, entonces, imagínate, pues, no, si quieres estudiar una célula, ¿no? Pues te voy a dar un ejemplo de, de una, algo que puedes hacer en un dispositivo de microfluídica, eh, eh, puedes tú, eh, hacer que una célula entre a un canal de microfluídica, eh, y un poco como para simular las condiciones en, en un ser vivo, ¿no? O sea, porque finalmente, pues, muchas de nuestras células, eh, viajan por canales, por ejemplo, los eritrocitos o los glóbulos rojos, ¿no? Que, que viajan a todos los, en un cuerpo a través de vasos, eh, entonces, eh, en muchos, muchos de esos, de esos casos, eh, los, eh, los, los vasos sanguíneos, eh, serían como canales, ¿no? Entonces, eh, en muchas veces es, el canal es más pequeño que la célula. Entonces, hablando, estamos hablando que un eritrocito mide en promedio, pues, ¿qué será? Entre ocho micras más o menos, en promedio. Eh, entonces, imagínate tener canales de esa dimensión, de, de ocho micras, eh, pues, eh, no es tan sencillo. O sea, sí, obviamente se hace, ¿no? O sea, de que se hace, se hace. Pero, bueno, tienes que tener ciertas condiciones, eh, cierta infraestructura, ¿no? Para poder tener ese tipo de diseños, tener esos canales en el orden de diez micras, por ejemplo, incluso más pequeños, ¿no? Cinco micras. Eh, pero varía también, ¿no? Pueden ser más grandes, pueden ser de hasta treinta micras, este, veinte, depende del tamaño de la célula que, que tú estés trabajando. Eh, entonces, pero bueno, para tener esos micro canales, primero, tienes que tener cuartos limpios, por ejemplo, porque como son canales tan pequeños, eh, con cualquier partícula de polvo, este, pelusa que, que ande por allá en el ambiente, te, te va a obstruir tu canal, por ejemplo, y ya no, no lo vas a poder utilizar para tus experimentos. Eh, esos, son ese tipo de detalles, ¿no? Que, que, este, que, eh, complican, digamos, llevar a cabo este tipo de, de experimentos. Y en el caso de las micropipetas, es básicamente lo mismo, porque en el caso de las micropipetas, lo que tenemos son capilares, eh, los capilares, esos que conocemos nosotros de, de vidrio, ¿no? Que, eh, que tienen diámetro interno de, no sé, como de, punto siete milímetros, por ejemplo. Entonces, esos capilares, eh, se pueden, eh, calentar y estirar, de tal manera que el diámetro interno, eh, quede más pequeñito, en el orden de micras también. Entonces, ahí tú juegas con las condiciones de tiempos y temperaturas para poder, eh, fabricar una, una micropipeta, este, que te pueda servir para aspirar la célula. Obviamente, el diámetro interno de esa micropipeta necesitas que sea más pequeño que la célula que quieres aspirar, ¿no? Para medir, pues, su elasticidad, básicamente, ¿no? Que para eso, es una de las, eh, funciones, ¿no? De las micropipetas, medir la elasticidad de las células, pero se pueden usar para otras cosas, ¿no? Entonces, pues, es un reto ese, ¿no? O sea, de poder fabricar, eh, micropipetas, eh, con esas características. Eh, y bueno, y otras, otras, otras características importantes que debe tener la micropipeta. Por ejemplo, su punta debe de ser plana y sin filo, porque, pues, si está, si, si tiene la punta como una aguja, por ejemplo, a la hora de que la acerques a una célula, pues, la célula va a, va a explotar, ¿no? Ya, esa micropipeta no te sirve. Eh, el diámetro interno de la punta debe de ser, este, cilíndrica, no tiene que ser cónica, porque, bueno, una vez que, que la, que la célula entra a la micropipeta, tú vas midiendo, eh, el diámetro, o la distancia que la célula ha entrado a la micropipeta, y bueno, y ese dato te sirve para sacar, hacer los cálculos y todo eso, ¿no? Pero, pues, la, la, la punta tiene que ser cilíndrica, porque si no, pues, ya te salen malos, te salen malos cálculos, ¿no? Claro. Son esos detalles que, que, este, dificultan, eh, la implementación de estas técnicas. Claro, como bien dices, tener, cuidar todos tus detalles, porque si te sale una, por decir, más mínimo, ya, no te salió todo tu experimento, y con todo el, pues, trabajo, no te conlleva, pues, hay que tener necesidad. Así es. Oye, Ana, y, este, y para ti hasta ahora, ¿cuál ha sido una de, de tus mayores satisfacciones? Sé que hay muchas, pero alguna que nos quieras contar. Eh, ay, jole, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, no sé, hay muchas, yo, este, por ejemplo, cuando se titulan los estudiantes, es una satisfacción muy grande, porque, eh, pues, es, es mucho trabajo el que se tiene que hacer, eh, previo, ¿no? Va, que ellos, eh, se titulen por tesis. Entonces, eh, entonces, verlos ya terminar, titularse, eso es una satisfacción muy grande. Yo creo que es de las satisfacciones más grandes, eh, que, que, que puedo tener, ¿no? Claro, sí, y hablando de estudiantes, igual, hay algunos estudiantes que ni siquiera dedicar a estar en la investigación, que, pues, se dedican a Gloria, pues, ya saben a quién contactar, se pueden ir a hacer estantes con ella, no sé, veranos de investigación, eso, con la misma tesis, y están interesados en todo esto de, esta técnica de esto, esta microfluidica, trabajar con eritos, bueno, con las células de los eritos, todo esto que se hace, está súper, súper interesante, y, pues, la pueden contactar directamente a ella, o si quieren, igual a mí, yo les paso su contacto, ya. Gracias, Gio. Mira, aquí, saludos a Luis Ángel, aquí nos está mandando saludos, este, claro que sí, Luis Ángel, nos vemos el próximo semestre. Sí. Nada, bueno, aquí tus alumnos, y justamente, todos los que están acompañando, si tienen alguna pregunta para Ana Gloria, déjenme en los comentarios, o saludos, lo que quieran, aprovechen. Oye, Ana, ¿y aquí cómo, cuál ha sido tu experiencia en la ciencia, como mujer, se ha cortado, cómo ha sido esta vivencia, ser científica? a ver, la pregunta va encaminada a por ser mujer y yo es que no te entendí muy bien como ha sido para fíjate que ha sido bonita experiencia, digo no he tenido tan, o sea básicamente obstáculos o sea por ser mujer no, fíjate no digamos que hasta ahorita hasta ahorita en el sentido de que bueno, hace un año y tres meses que nació mi bebé, entonces ha sido muy complicado combinar la faceta científica con la de mamá es muy difícil y sobre todo que me tocó los primeros meses en pandemia que pues no había bueno, los sistemas de guardería que estaban este todos estaban en stand-by cuando los primeros meses de la bebé digamos que por un lado estuvo bien porque bueno la tuve conmigo este los primeros ¿qué? diez meses creo que que estuvo en la casa de la bebé digo yo creo que pues sobre todo para ella que es que tuvo la mejor atención digamos de ambos papás digo de su mamá y de su papá pues no que estuvimos con ella hasta los diez meses que entró a la guardería pero sí fue muy difícil sacar pendientes de por ejemplo pues no sé artículos que estaban en revisión o tesis que estaban en revisión obviamente los todos los experimentos que yo tenía planeados pues se quedaron parados ¿no? porque pues no podía dejar a la bebé y venirme al laboratorio ¿no? entonces apenas empezamos a retomar experimentos pues de manera paulatina empezamos el año pasado por ahí de septiembre octubre más o menos que bueno que yo podía ya la bebé estaba un poquito más grande entonces yo podía venir al laboratorio unas dos horas máximo dos y media ¿no? este y así poco a poco fuimos retomando los experimentos ya ahorita este semestre a partir de enero ya estuve de de ocho a tres este aquí en la en la escuela pero pues ya después de las tres ya a mí no me digan nada de ven al laboratorio hay que hacer algo porque no hay experimentos hay experimentos después de las dos cuarenta y cinco de la tarde porque pues este pues tengo después de este horario pues ya tengo que ir por mi por mi bebé ¿no? entonces yo creo que hasta hasta ese momento no básicamente eso ha sido como lo lo complicado ¿no? de ser científica previo no fíjate que no no tuve ningún otro obstáculo ay que bueno la verdad es que también eres un ejemplo ¿no? de que se puede combinar o sea ser científica ser mamá o sea es un poquito más complicado es más complicado es cuestión de organizarse pero bueno sí también sí se necesita ayuda pues digo porque pues uno no uno solo no va a poder ¿no? entonces sí sí hay que aceptar ayuda una red de apoyo ¿no? por siempre claro es muy importante la red de apoyo este si no si no pues es más difícil todavía claro oye Ana ¿y para qué tienes han sido tu inspiración en la gente o en la vida no sé lo que te haces con la vida ay que bonita pregunta Gio y este pues mi inspiración siempre ha sido bueno más importante siempre han sido mis papás ¿no? que fueron los que los que me apoyaron en mi época ¿no? de estudiante universitario foráneo ¿no? que creo que fue así como que de las etapas más más bonitas pero también más difíciles este y los que son foráneos solo los que son foráneos pueden entender porque bueno es muy difícil ser foráneo estudiante foráneo es muy difícil imagínate este tener tu jornada de estudiante estudiante y luego llegar y pues que voy a comer y todo eso no es así como que es muy difícil pero bueno digo mi inspiración siempre fue o han sido mis papás bueno sobre todo mi mamá que es la que más siempre me impulsó a continuar con mis estudios qué bonito y eso que dices tú de ser estudiante foráneo es complicado a veces es tanto difícil pero también nos ayuda ¿no? como que a crecer un poco o a madurar ¿no? es como y a madurar también es así como que ay no queda de otra oye Ana y bueno como todas buenas científicas ya sabes estamos leyendo papers o estamos en contacto con otros científicos tanto los que admiramos y demás pero también existen esos científicos de los que nosotros en mi casa decimos ay espero algún día conocer a ese director o espero algún día poder hacer algo con el director o hacer colaboración tú tienes así como que tu lista de personas que te gustaría colaborar o incluso nada más conocer pues sí la verdad es que la lista es muy larga hay gente muy importante ahorita en el área de la biofísica pero bueno a mí me gustaría digo hay muchos no te digo pero por ejemplo a mí me gustaría mucho ir a la UNAM por ejemplo porque sé que en la UNAM en el instituto de física hay un laboratorio este donde donde trabajan con microfluídica y el doctor este ay se me fue el nombre Matthew se llama Matthew pero no me acuerdo el apellido porque es francés y me cuesta pronunciarlo ellos hacen cosas muy interesantes con microfluídica en mecanobiología por ejemplo que son en el caso de la mecanobiología por ejemplo es una de las áreas como más es más nuevas ¿no? relacionadas con con la biofísica ¿no? que son cosas que se complementan ¿no? la biofísica y la mecanobiología pero por ejemplo en México no hay tanta gente que haga mecanobiología y por ejemplo en mi proyecto de cátedra con ACID incluye ¿no? hacer algunas cosas con mecanobiología pero pues no es tan fácil porque bueno necesita cierta infraestructura y y este y en la UNAM por ejemplo son digamos que creo yo aquí en México de los de los más avanzados en ese tema y a mí me gustaría ir a ese laboratorio que bueno tal vez en algún en algún momento lo lo haga sí deseo que pronto bueno más adelante cuando ustedes los tiempos y todo puedas tener esa oportunidad de venir a ese laboratorio y estoy segura que van a hacer muchas cosas con la colaboración ojalá ojalá oye y también bueno un tema ¿no? de que no solo en México sino en todo toda Latinoamérica sufrimos un poco con el financiamiento ¿no? que a veces nos frena hacer nuestro primer proyecto yo sé que como buenos científicos yo lo voy a buscar lo que seamos siempre tenemos ¿no? como de ay me gustaría hacer eso es complicado ¿no? conseguir los recursos pero mi cliente preguntaba una que me gusta hacerles mucho es si tú Ana Gloria fueras multimillonarias ¿cuál sería ese proyecto ideal que tú harías? se vale soñar Giona fíjate que qué buena pregunta qué interesante digo porque hay tantas cosas este que 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 pudiera yo hacerlo con ese dinero este bueno y sí bueno ciertamente hay muchas cosas no se hacen porque no alcanza el dinero ¿no? este pero bueno como buena bióloga frustrada que yo te decía al principio este yo creo que yo con ese dinero lo destinaría a por ejemplo a a a invertir cuestiones que tengan que ver con la preservación de especies este porque ya ves que digo yo no tengo el dato ahorita pero sé que que los biólogos sacan esas cifras ¿no? de que no sé cuántas especies diarias se extinguen no sé yo no sé cuál sea pero en alguna ocasión me tocó escuchar ese dato y yo yo estaba así como que alarmada y muy triste ¿no? porque ¿cómo es posible que 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 se extingan las especies y es por pues por nuestra culpa ¿no? por el hombre por la actividad de la humanidad del ser humano y bueno yo supongo no sé yo no soy experta en esa área ni nada ¿no? pero yo supongo que se pueden encaminar ciertas acciones a que a que esas especies no se extinguen ¿no? o sea porque qué tristeza y bueno yo creo que yo destinaría el dinero para eso sí y además también este crear bueno al donarse ese dinero crearían ¿no? como que más empleos y ahí todo el mundo colaboraría ¿no? sí estaría muy padre ahora vamos a comprar algo billeto de lotería para poner así ¿verdad? y horario por comprar por comprar el boleto ándale oye ¿alguna anécdota curiosa que te haya pasado y nos has salido a campo en laboratorio ya a veces nunca faltan alguna que nos quieras compartir a ver pues hay muchas ya estas se me olvidaron pero una que no se me olvida y que a veces hasta me da un poco de pena cuando yo era estudiante de la licenciatura ahí en químico biólogo en una de las prácticas teníamos que dejar el material limpio en una práctica no me acuerdo algo de análisis de alimentos o algo así era teníamos que dejar el material limpio bien lavado y seco y todo para el día siguiente empezar la práctica muy temprano porque te digo que eran prácticas de todo el día hasta dos, tres días ¿no? y entonces uno de los de los instrumentos que íbamos a utilizar en la práctica era una bureta ya sabes ¿no? que la bureta es así como una pipeta graduada y que tiene una una válvula de plástico generalmente creo que hay de vidrio también pero la mayoría son de se nos fue el audio Ana no sé si debemos o no es jabón ¿no? jabón y agua agua de la llave y luego agua destilada y se metía en una estufa a secar ¿no? para que el siguiente día estuviera seco pero la bureta la metimos con todo y válvula de plástico ¿no? entonces pues ya te imaginarás ¿no? el siguiente día que llegamos uy la maestra la maestra María Ingracia o la maestra Marino y que le decimos de cariño ay pues nos regañó nos regañó mucho porque no tuvimos ese cuidado la verdad es que pues al menos yo nunca caí en cuenta que la bureta lleva la metimos con todo y la cosita esa de de plástico y se achicharró adentro de la estufa qué pena y fíjate es que eso eso nunca se me olvida y y pues si me da un poco de penita pero bueno se los cuento para que nunca les pase ¿no? a quienes este alguna vez tengan que secar una bureta en la estufa no creo que todos hemos tenido ese tipo de actividad con material de laboratorio ¿no? se rompe la pulpa ay sí pues yo creo que casi me desescapa de ese tipo de cosas pues a mí me pasó con la bureta sí no pasó del regaño no pasó y supongo que tuvimos que reponerla ya ni recuerdo si tuvimos que reponer la bureta yo supongo que sí oye Ana y bueno como buena químico bióloga y como científica también debes tener como que tus lugares ¿no? ya está de México en el mundo que te gustaría pues visitar ya está para investigar o por qué no para en esta plaza que en algún lo que tengas en mente es híjole pues hay tantos lugares a mí me gusta mucho viajar de hecho son de las cosas que más disfruto ¿no? cuando hay oportunidad viajar digo y ahora con la bebé no es complicado pero y luego se atravesó la pandemia y hace mucho que no que no puedo salir a viajar bueno hace relativamente poco salimos este salimos a fuimos a Mérida es un lugar muy bonito ¿no? si hay quienes no conozcan les recomiendo mucho que conozcan Mérida todo Yucatán es muy bonito bueno pero yo tengo así si tengo una lista también así como de investigadores y laboratorios que me gustaría visitar también tengo una lista de lugares bueno México yo creo que es muy bonito y hay muchos lugares que vale la pena conocer en México por ejemplo de México no conozco Oaxaca por ejemplo nunca he ido a Oaxaca ¿qué más? Puebla tampoco nunca he ido pero me antoja mucho pero saliendo de México este un lugar así que pues es como una de mis metas ir y seguramente vamos a ir ya cuando la bebé esté un poquito más grande que ya tengo unos 8 o 10 años es ir a las Islas Galápagos porque bueno ya ves ¿no? otra vez ¿no? eso de que mi espíritu de bióloga no me lo puedo sacar ¿no? entonces yo quiero ir a las Islas Galápagos y ver las tortugas gigantes y a mí me parece impresionante que existan ese tipo de animales entonces pues ya a mí me gustaría mucho ir a conocerlos ¿no? y sobre todo pues si están en su hábitat natural por ejemplo ¿no? pero también me gustaría mucho conocer París por ejemplo es otro de mis sueños Roma ¿no? también son así como que los lugares que tengo así en mi lista imperdibles próximamente ya verás que sí próximamente podemos ir a todos lugares y más ¿no? gracias luego coincidimos los que somos tenemos los biólogos decimos que nuestro sueño americano para los biólogos es ir a Australia ¿no? ah bueno también se me olvidó pero sí también me gustaría mucho para no es como que como buenos biólogos así es oye bueno ya casi estamos por finalizar la charla la verdad es que quiero invitarlos que estén conectados si tienen preguntas saludos que aprovechen y pues antes de finalizar Ana algún consejo que quieras dar a todos los jóvenes que están por iniciarse en la tienda o que puedan estudiar bibliografía o cualquiera de esta carrera eso les creería consejo ay no soy muy buena para el consejo pero bueno les pudiera recomendar que bueno que este que se apasionen con lo que hacen y que y que bueno elijan un tema que que les apasione ¿no? básicamente eso es lo que yo les podría recomendar este y ya eligiendo el tema que que les guste o sea las cosas se van a ir dando ¿no? Sí y es un buen consejo Ana porque como dicen o sea cuando uno trabaja ¿no? con lo que le gusta le apasiona pues lo disfruta y hasta uno va con ganas ¿no? hacer su trabajo ya y es muy muy bueno esto que dices porque que feo es como que este no sé elegir un tema o algo que no te guste como que está complicado ¿no? Sí definitivamente es este tiene que ser algo que les guste que les apasione este y ya te digo las las este complejidades ¿no? los este que vayan surgiendo las van a ir resolviendo problemas siempre hay caminos o alternativas este cuando se presentan los problemas ¿no? siempre hay una solución pero bueno tienen que tener como que la motivación ¿no? si es algo que les gusta que les apasiona pues van a van a ir encontrando posibles soluciones a los obstáculos que que se les vayan presentando así es hoy una última pregunta que se me está pasando ahorita es bueno esto es actualmente con equinodermos con eritos y demás pero si no fuera con este grupo ¿con qué otro grupo te gustaría trabajar? que interesante pregunta si no fueran los equinodermos pues otro grupo de de organismos este que que me gusta y que de hecho hago hago también varias cosas este Gio a lo mejor no te había platicado pero este trabajo con hongos también este me llama mucho la atención ese grupo creo que son un grupo bueno de hecho después de los insectos el grupo de los hongos es el más diverso y me intriga mucho esto que dicen los biólogos me intriga mucho lo que dicen los biólogos de que realmente conocemos muy poquito de los hongos o sea en el sentido de las especies más bien de las especies que están descritas o sea se estima que hay como creo que 5 millones eso es muy malo para las instancias no creo que 5 millones o algo así de especies de hongos microscópicos no más que son los que yo he estudiado pero de esos millones de especies conocemos unas cuantas nada más entonces ¿dónde están las otras? o sea eso me intriga mucho y este la tierra es un hongo y este ah bueno te digo entonces yo he hecho algunas cosas con hongos microscópicos del suelo este y aparte que son tan versátiles los hongos que ya ves que este que gracias a los hongos tenemos el pan por ejemplo o o las bebidas estas tan apreciadas por todos cerveza y el vino y todo pero pero pues no sé también ya ves que hay antibióticos este no sé hay tantos este productos que nos que obtenemos gracias a los hongos y que tanta cosa habrá que que no hemos descubierto que nos que nos pueden o beneficios que nos pueden dar los hongos entonces yo he hecho algunas cosas encaminadas más en el con el ambiente o sea hongos este tolerantes a metales tóxicos he hecho algunas cosas y y no he quitado el dedo del renglón digamos que todavía ahí hay algunas cosillas que ando haciendo y que y que planeo hacer con hongos entonces por si hay alguien aquí que también le gustan los hongos me puede contactar este pero hongos microscópicos este porque bueno ya es que tenemos a los macroscópicos que son los este yo trabajo con los microscópicos o he hecho algunas cosas o me gusta pues no ese tema de los hongos ya lo dijo Ana si quieren trabajar con hongos microscópicos o con leídos o o hacer esto esta única línea de investigación en la que ya se necesita pues ya saben la pueden contactar y ella está más propuesta para colaborar y para lidiar claro que sí ahí me con con este con todo gusto los puedo este asesorar o cualquier cosa no o recibir en caso de que quieran hacer alguna estancia tesis estaría genial porque ya hay muchos que hacen tesis haremos algo con los patógenos está bien Aurora estaría bien bueno estamos llegando al final y pues te quiero agradecer platicándonos sobre tus experiencias sobre tus proyectos que estás realizando y pues les doy mucho éxito en todo lo que venga y pues aquí andamos para lo que se ofrezca y también agradecer a todos los que estuvieron aquí con nosotros esta tarde y si llegaron al final pues pueden la cerra se queda guardada la pueden volver a ver la pueden compartir en un poquito más hasta disponible en el canal de YouTube donde hay también muchas interesantes cerras que pueden ver gracias gracias Gio gracias por la invitación gracias a todos aquí por sus comentarios por sus saludos ahí espero que me contacte Aurora para hacer con en tu patógenos algo que salgan aquí colaboraciones sí sí bueno yo nada más antes de irnos quisiera agradecerte Gio otra vez por la invitación la verdad es que me gustó mucho este la platicar aquí con ustedes es divertido a platicar de esas cosas que normalmente no no las platicas no aquí en tu no este del trabajo pero me gustó mucho muchas gracias este ojalá que salgan por aquí interesados en en alguno de los temas que manejamos en el laboratorio este ojalá nos escriban para aquí recibirlos con con mucho gusto espero que sí qué bueno que lo hayas disfrutado y que te haya gustado pues ya gracias gracias Gio bueno pues los espero espero que próximamente pues hoy estamos finalizando la temporada espero que haya unas citas aún lo sabemos pero o si están interesados en participar en el espacio pues se van a contactar si tienen recomendaciones lo pueden hacer saludos a todos gracias bye gracias Gracias.